Abro los ojos, me olvido, tu despertarás en mi guía Quiero besar tu maldilla y ser tu ala marina Quiero arroparte en tus sueños y compartir tu alegría Quiero explicarte con tiempo, ¿qué significa María? Por eso yo me pregunto, ¿cómo no tengo respuesta? Te pido a Dios que te cuide, que iré siempre tu estrella Te amo con toda mi humanidad Pero tú sabes que te digo, si te la jura es regoleta Pero tú sabes que te digo, si te la jura es regoleta Pero tú sabes que te digo, si te la jura es regoleta Pero tú sabes que te digo, si queda una de guleta Pero tú sabes que te digo, si queda una de guleta Pienso la flor y desapa el puertacón Y por tu soco mi amor, desprende la bendición La nube voló y el arco iris salió De ahí nació tu color, creciendo mi corazón Pienso la flor y desapa el puertacón Y por tu soco mi amor, desprende la bendición La nube voló y el arco iris salió De ahí nació tu color, creciendo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!